Si no te gustan las matemáticas pero quieres asombrarte, quédate con nosotros. La identidad de Euler es pura magia matemática. La identidad de Euler, H, I, P, plus 1, igual sin 0, es como la Mona Lisa de las matemáticas, un E5 de los números más importantes, E, P, I, 1 y 0. En una ecuación simple y elegante, imagina conectar los puntos entre conceptos aparentemente no relacionados, como el crecimiento exponencial, el movimiento circular e incluso los números imaginarios. Eso es exactamente lo que hizo Euler. Aquí está lo impresionante. Los números complejos son números con una parte real y una parte imaginaria. Y cuando elevas el número de Euler a una potencia imaginaria, obtienes una hermosa mezcla de ondas por seno y seno. Introduce pi y de repente todo se simplifica a menos 1. Suma 1 a ambos lados y voilà, obtienes 0. Es como magia. Pero esto no es solo una cara bonita. La identidad de Euler tiene profundas aplicaciones en física, ingeniería e incluso en informática. Es una piedra angular que continúa inspirando y desafiando, haciéndonos maravillarnos de la belleza interconectada de las matemáticas. Así que la próxima vez, que vea S.P.I.P., plus 1, igual sin 0. Recuerda que estás viendo pura magia matemática.